Arivaldi vivió su noche triste el día 14 de septiembre de 2018 cuando integrantes de la Unión Tepito se disfrazaron de mariachis para ingresar a la plaza donde se encontraron en el sitio integrantes del grupo anti Unión Tepito con quienes se le estarían disputando la venta de droga y el control de la extorsión en el mismo sitio. Unión Tepito La plaza se encontraba llena y es que decenas de personas se encontraban festejando ya el cercano Día de la Independencia cuando estos individuos vestidos de mariachi se abrieron paso hasta llegar a un salón donde se encontraba Sergio Flores alias El Tortas, presunto líder de la Unión Tepito y al encontrarlo abrieron fuego contra éste para luego salir huyendo de la plaza y encontrarse con tres cómplices con quienes huyeron del sitio a bordo de motocicletas. El saldo del enfrentamiento fueron siete heridos y seis fallecidos. Asimismo, autoridades identificaron a los responsables como José N. alias El Tomate, Renat alias Eldaza e Irre alias El Post. Sin embargo, a ninguno de ellos se les comprobó su participación en el hecho.